No me vengas a cortar el mambo, que ando dando regalos a los que se tiran flores Si olés mal no hay como disimular, estás buscando algo que no se puede encontrar Quiero elevar tus ganas de buscar otro trabajo, todos sabemos que el dinero es lo que te atrajo El arte tiene ganas de matarte, darte espacio como tirotearte con parlantes Escuchando la mierda que sale de tu traste, lástima si le tenés estima Pero ese sonido contamina, que digo, más bien liquida nuestro buen clima Algunos roban porque tienen que morfar, otros quieren la tensión y les va mejor que a vos Es injusto, no, tómalo con calma, que al final a lo malo se lo apaga Terminó el ayuno, expiró tu turno, no se te distingue entre tanto humo Hace estilo me lo fumé y aluciné que era bueno, al bajarme dolían ambos huevos Ser vos capaz sea el error que cometiste, celebro la paz tarareando que perdiste Acá andamos desde hace rato, catando los mejores platos con las manos Déjame ver si lo escuché bien, crees que lo podés mover Porque te sigue un rebaño de fake, a mí tu viejo me tutea Y vos colgado de su wifi, estoy ideando mierda Pásame la seda que está por empezar de good fella Prefiero volver a verla antes de escuchar eso de la promesa eterna Entre nos tenemos menos parentesco que tu sabor y un tipo honesto Podés tener tiempo invertido en esto y por tiempo me refiero a dinero, que feo Dale, si todos saben que tu final la sangre sabe Dale, si todo el rollo sabe que si no se ve, posiblemente no existe Algunos roban porque tienen que morfar, otros quieren la tensión Y les va mejor que a vos, es injusto, ¿no? O tómalo con calma, que al final a lo malo se lo apaga Algunos roban porque tienen que morfar, otros quieren la tensión Y les va mejor que a vos, es injusto, ¿no? Tómalo con calma, que al final a lo malo se lo apaga ¡Gracias!